A Gali, Campanita, Rodríguez, buenos días. Bueno, pues, la oportunidad de disputar el título mundial plata del Consejo Mundial de Boxeo con Marilena Villalobos. ¿Cómo ves esta pelea? Pues la veo dura, ¿verdad? Porque dicen que es una peleadora muy fuerte, aparte de... tiene mucha experiencia. Pero estuvimos trabajando muy bien en el gimnasio, estuvimos viendo sus detallitos y creo que vamos a salir con el tronco. Tuvimos una buena preparación. ¿Qué es lo que tiene mejor Campanita para derrotar a Marilena? Mi boxeo, porque soy boxeadora, no soy de las que van para adelante tirando, no, tengo inteligencia, me muevo muy bien y eso es lo que vamos a tratar de hacer, de boxearlo. ¿Tu juventud será determinante para imponerte una peleadora ya con mucha lona recorrida? Bueno, pues, es que tiene sus pros y sus contras, tiene sus pros y sus contras porque ella puede ser, puede tener más experiencia y todo, pero, o sea, ya es más edad. Yo creo que le puede empezar los años o así. Y yo tengo 18 años, creo que voy empezando y quiero empezar bien. Primero Dios, a ver si salimos con el campeonato. Magali, ¿es tu oportunidad para proyectarte a nuevas dimensiones en el boxeo mundial? Sí, cómo no, es una oportunidad que me ofrecieron y que no voy a dejar pasar porque es la oportunidad yo creo que de todo boxeador y a mí me llegó y pues estoy súper contenta y creo que de aquí voy a sobresalir. ¿Cómo va tu récord, Campanita? Tengo 11 peleas, 2 pérdidas y 9 ganadas y 4 knockout. Magali, ¿por qué llegaste al boxeo? ¿Cómo llegaste al boxeo? Yo llegué al boxeo, bueno, desde chiquita siempre me gustaba mucho andar de peleonera y todo eso, pero quise enfocar eso, lo malo, en un deporte que fuera de bien y pues me metí en el boxeo y me empezó a gustar, a gustar y aquí estoy. ¿Y cuál es el futuro que esperas Magali en este deporte? Pues llegar a ser campeona mundial, ser campeona del mundo, a pelear con las grandes peleadoras que yaquenaban a un día. ¿Areli Musiño te inspira alguna idea para pelear, su valentía? ¿Cómo ves a Areli Musiño? Pues la veo bien, es una muchacha valiente, fuerte y es muy disciplinada y pues sí, no la conozco muy bien y eso que vive ahí es de mi mansión, pero no, casi no la conozco muy bien. Pero el boxeo femenil de Monterrey anda fuerte, anda bien. Sí, sí, pues ahí vemos a la campeona de Monterrey y creo que hay mucho más muchachos también que necesitan una oportunidad. Finalmente Magali, vienes por un knockout, ¿en qué round le ganarías a Marielina? Pues eso no lo puedo decir, pero o sea, si se llegase a dar el knockout, pues hay que darle para adelante. Muy amable, gracias Magali, suerte. Sí, gracias.